está separado del movimiento Marcos Antonio Blasque nunca ha sido de Morena nunca ha estado afiliado a Morena que quede claro eso muchos piensan que dejó a Morena no, no traicionó a Morena porque nunca fue a Morena él fue candidato por el MC cuando yo fui candidato por el PT no existía Morena y me tocó constituir Morena construir la independencia de Estado él no, él no tuvo nada que ver y él se le hizo más fácil congenial vamos a decir con el gobierno Antonio, él sabe perfectamente cómo votó y la razón por la que está en las convenciones de Estado no no crean ustedes que yo no lo aprecio trabajó muchos años conmigo un chamaco y yo lo personal lo estimo mucho como persona pero como político como político nos falló es un dicho que dice que me la haces a mí una vez tú eres el maldito si me la haces a mí dos veces yo soy el tonto ya no entonces él obviamente tendrá sus aspiraciones pero créanme lo que pasa que era de Morena ya no hay posibilidad de que regresara ahí con ustedes o de que le dieran la candidatura o de que le dieran la candidatura lo que pasa cero cero cero